Y llega el momento de presentarles este particular bloque del programa. Por supuesto, de la mano de estos músicos maravillosos, en el Día del Bandoneón, vamos a una parte instrumental. Con Pablo Valle, con Sergio Gota y con Jorge Viñales, nos vamos a meter a escuchar y a deleitarnos en este momento de Tango en la Bahía. Todo suyo, maestros. Tango en la Bahía. 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 Mi fracaso puede más A mi lado está el invierno Soy tristeza, soy invierno No me esperes nunca más Y en mi cuarto Con tu carta entre mis manos Y dos lágrimas que miran el reloj El momento de la hora que se acerca No lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche No me esperes corazón Como quisiera abrazarte Como quisiera besarte Y entregarte el corazón No me esperes esta noche Mi fracaso puede más A mi lado está el infierno Soy tristeza, soy invierno No me esperes nunca más Muy amable, muchas gracias Y vamos a continuar con una de las letras De las bellas letras que nos hacen llegar a la actualidad Y qué similitud hay entre lo que escribió el gran maestro hace un montón de años Y lo que vivimos hoy en este 2022 Arriba maestro Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorro Y abuelo y etafa Contento y amargado Valores y duplé Pero aunque el siglo XX es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en un mismo lodo Todo panacea Hoy resulta que lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazao Ni escalafón Los inmorales nos han igualao Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que si es cura Colchonero rey de bastos Caradura polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Me esclavo de estambique Y van don Bosco y la minión Don Chillo y Napoleón Carnera y San Martín Igual que la vidriera respetuosa De los camalaches Si han mezclado la vida Y herida por un sable sin remache De llorar la Biblia Contra un calefón Siglo XX, camalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no falle es un gil Dale nomás Dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses mal Séntate a un lao Si a nadie importa Si no existe honrado Y es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros El que mata Cual que cura O está fuera de la ley Pero muy bien Sebastián, querido Fuerte el aplauso para Sebastián Prieto Muchas gracias Es un gusto tenerte Pero es un gusto escucharte Muy amable Muy bien Estás bien Perfecto Bueno Nunca pude estar mejor Estás de árbaro Bien Buena entonación Buen tango O buenos tangos Te agradecemos por estar presente Una vez más Aquí en Tango de la Baiga Tenemos que ir al corte Y volvemos Con más programa No se muevan